La calle Jardín de Oro, que de brillo no tiene nada, une la autopista internacional Silvio Petirossi con la calle América, que conecta a las inmediaciones del centro de Luque. En algunos tramos, especialmente en la zona del barrio Santa Cruz, presenta un deplorable estado. La calle Leonismo Luqueño, que conecta a las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, a la altura de la compañía Campo Grande, literalmente parece una zona bombardeada debido a los numerosos agujeros que se transforman en peligrosas trampas en días de lluvia, principalmente para los automovilistas que no son de la zona. La calle Nanagua, que conecta las calles Leonismo Luqueño y Exbrites Borges, otra de las vías alternativas durante la visita papal, también presenta esta deplorable imagen de abandono y desidia municipal de las autoridades luqueñas. Lo lamentable es que durante la visita del Papa Francisco, la calle Leonismo Luqueño será destinada como alternativa, teniendo en cuenta que General Aquino será convertida en peatonal para acceder a la base de la Fuerza Aérea, donde el 12 de julio el Papa Francisco oficiará la misa central ante unas dos millones de personas. Faltando apenas ocho días para la visita del Santo Padre, la ruta que rodea al Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, que conecta Mariano Roque Alonso con Luque, aún no está terminado el trabajo de recapado. Durante nuestro recorrido también pudimos constatar la paralización de las obras debido al mal tiempo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.